mis amigos y amigas muy buenos días a todos miren ahora me agarraron aquí en la mañana ando toda despeinada toda adormilada me acabo de despertar es tardísimo tardísimo pero vieran que andamos bien descontrolados con esto de nuestro encierro voluntario porque a nosotros no nos tienen aún aquí en arizona todavía mis amigas como pueden no no me cabe en la mente cómo pueden estar haciendo eso pero pues bueno yo creo que el gobierno lo están mirando de una forma diferente que uno como humano lo miraría de de mejor cerrar todo y tengamos pérdidas financieras pero no es al revés ellos lo quieren al revés creo que eso es lo que está pasando ay ahora me desperté y ando le digo a mi esposo no 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 ya estuvo bueno de estar así nos vamos a dormir bien tarde y luego nos despertamos también súper tarde y siento que los días se me están yendo como agua o como pan caliente se van súper rápido no los disfruto así que no le dije sabes que ya ya estuvo bueno me voy a despertar ahorita o me voy a levantar ahorita me voy a ir a hacer un vídeo y de aquí en adelante me voy a dormir temprano porque ya estuvo bueno que andemos aquí así como zombies y ayer si como me miran así anduve todo el día se sintió bien rico mis amigas yo sé que en el otro vídeo les dije a que se dieran una arregladita la mañana se vistieran pero dije ya sabes que no voy a hacer nada me voy a quedar así completamente a como quien dice sin ni una gota de maquillaje y nada más bañarme y así y vieron que a gusto anduvimos le dije a mi esposo andamos en zombie mode en modo en cómo se dice cuando como zombies pues bien de a tiro nada más caminando por la casa no haciendo nada jugamos unos juguitos pero la verdad no hicimos absolutamente nada así que mañana yo creo que mi esposo se volverá a trabajar si es que todavía no nos encierran pero yo no lo veo que no no veo que aquí en arizona vaya a pasar eso aunque cada día va creciendo el número de gente que está infectada de este virus pero de verdad no nos guarde ni modo vamos a seguirle adelante bueno mis amiguitos espero y todos estén felices espero y todos estén contentos espero y estén bien libres de este virus que nos acecha a todos así que el eterno nos guarde todos y ahorita mía les voy a dejar disculpen no les había hecho vídeo en dos días pero con mi esposo aquí hay veces que se pone uno a balancear lo que está pasando y luego la familia dice uno no me voy a sentar con mi familia a darles un tiempecito nada más a ellos porque si hemos estado descansando de ross pero al mismo tiempo pues me he pasado haciendo vídeos aquí vídeos allá así que no me voy a quedar todos estos dos días con mi familia voy a disfrutarlos voy a como les digo andar como zombie aquí en la casa no hacer nada y lo disfruté amigas me la pasé rico pero no ya y estuvo bueno hay que ponernos las pilas otra vez esto de nada más estar aquí tirado en la casa como que no no funciona pero bueno voy a hacerles este vídeo corto videíto y luego me pongo a limpiar la casa y arreglar todo el cochinero que tengo esta vez amiga las voy a dejar las vamos a sacar afuera hoy afuera de la tienda de ross las voy a llevar a un lugarcito que fuimos cuando fuimos a prescott si se acuerdan hace meses para atrás fuimos a prescott y tenía yo grabado un videíto de un castillo que se llama el castillo de montezuma así que mis amigas y amigos vamos al castillo de montezuma hoy vamos a salirnos de la casa porque ya lo ocupamos muchas y si yo que estoy aquí en encierro voluntario digo digo lo ocupamos yo me imagino que las que están en encierro de que a fuerza los tienen ahí pues lo ocupan más así que vámonos a ver el castillo de montezuma aquí en prescott y pues espero y les guste mis amigas vámonos miren como pueden ver vamos caminando a donde está el castillo de montezuma o la estructura estamos rodeados ahorita de una montaña de pura piedra y de muchísimos árboles me imagino que quise mirar precioso durante el verano cuando todo está verde verde está hermoso este lugar bueno pues es le llaman castillo pero es como una casita que fue hecha adentro de las piedras o entre las montañas no el nombre que le pusieron montezuma no tiene nada que ver con montezuma pues nada más le pusieron así porque cuando lo encontraron dijeron que se les afiguró como que hubiera sido algo que fue creado por montezuma pero nunca nunca él estuvo aquí pues sino que nada más fue un nombre que se le dio por la forma de la estructura miren mis amigos aquí se puede apreciar al lado izquierdo donde había cuarto la estructura de este castillo que no fue castillo que no es un castillo era de cinco pisos de alto así que aquí en este lado miren ahí se puede mirar donde empezaban los primeros cuartos aquí en el piso y corrían hasta la parte de arriba que ahorita se los voy a mostrar dicen que aquí vivían a gente indígena que se llamaban sin agua y esa estructura lo que creen fue creada en el 1100 y a 1425 AD así que es viejísima esta estructura que es algo muy bonito al estar en un lugar así donde hay algo tan antiguo y tan valioso ya para el tiempo en el que estamos viviendo miren estas tallas está arriba en la montaña está como cargado en la piedra la razón por la que construían sus casas así entre las montañas y las estructuras como las hacían es para refugiarse de los vientos de las lluvias de todo eso de enemigos de animales todo lo que podrían atacarlos por eso era que hacían sus estructuras así muy buena idea porque me parece para llegarles allí imagínense no había forma y por otra de las razones que leí que hacían sus estructuras tan altas es porque había tiempos donde este lugar donde están se inundaba así es el que se tenían que proteger también del agua de las inundaciones miren para acá para este lado se pueden apreciar aquí les voy a hacer zoom en la cámara donde se mira algo como que fueran ventanitas y si a nosotros no nos dejan entrar pero hay gente que se ha entrado a este lugar miren este es el río o el arroyo que está mero enfrente de donde está la estructura o el castillo de montezuma así que todo alrededor es donde ellos tenían construidas sus casas y luego de aquí era de donde agarraban el agua este es el lugar que les digo que cuando llueve o en tiempo de lluvias se inunda así que por eso es que también se refugiaban en la parte de arriba de la montaña que diferente verdad la vida que ellos vivieron a la vida que nosotros vivimos pero miren de aquí el arroyito ahorita en tiempo de frío está muy seco casi no hay nada de vida miren ahorita está cerrado este parque por todo lo que está pasando del virus pero cuando no en tiempo que está abierto solamente cobran 10 dólares parece que creo por carro pero cuando va uno en días festivos casi siempre lo dejan entrar a uno gratis nosotros de pura casualidad llegamos en un día festivo y pudimos apreciar todo esto y aprender un poco de cómo vivían ellos y a los niños les encanta mi chiclecito se ha divertido se ha aprendido bastante y siéndoles honestos amigos ahorita con todo lo que está pasando esto se mira como un lugar perfecto para alejarse donde hay agua donde puede uno acampar lejecitos de todo todo lo que está pasando así que es un bonito lugar lo hace pensar a uno hoy en día mirando el video para atrás cómo andábamos todos ahí todas las personas fuera de la casa sin ningún temor y ahorita todo cambió totalmente diferente pero miren qué belleza del lugar y qué diferente ir a un lugar y conocer cómo vivían en la gente de antes comparado a lo que estamos viviendo pues hoy en día así que este es el famoso castillo de montezuma como podemos ver tenían agua y luego tenían sus casas ya lo que dice ahí crecían sus propias comidas aquí así que qué más se ocupa teniendo donde vivir agua limpia donde hay que tomar y tu propia comida que creces y 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